¡Hey! ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante y bastante bien Se les da la bienvenida y un abrazo y un beso Datos curiosos y perturbadores de Chucky Así es, de Chucky El punto claro es de que hoy hablaremos de Chucky De alguna de sus películas y sí De lo que esconde Chucky, Chucky, Chucky ¿Quién pudo poseer a Chucky? Y fue alguien llamado en la película Charles Lee Ray ¿Quién es Lee Ray en la vida real? Bien, Charles fue uno Lee fue otro Y Ray fue otra persona Son tres personas distintas Charles, Lee y Ray Eran los asesinos más grandes de los Estados Unidos Y posiblemente los productores quisieron darle un homenaje A cada uno de ellos poniéndolo en una película como Chucky El muñeco Chucky fue inspirado en muñecos reales Que bueno, no tenían tanto parecido Pero estos nombres de los muñecos eran de Hasbro Y se llamaban Mi Body Que en la última entrega de la película Hablando del otro Chucky de Chief's Play Pues sí, fue algo en el cual se mencionó The Body En la cinta de grabación y en los guiones Realmente Chucky no iba a ser nadie Solo simplemente iba a ser un juguete Y el verdadero asesino de toda esta trama iba a ser Andy Esto lo coloca como un dato bastante perturbador Que sí, Andy fue perseguido por Chucky Pero el saber que la película iba a tener sabor De que Andy iba a ser el asesino Pues da bastante miedo Chucky fue inspirado en la historia Muy famosa en los Estados Unidos Y fue tomada sobre el muñeco Robert Y no, no es Robert Lewandowski No es nadie de ellos Sino que simplemente tomaron la historia de Robert Las especulaciones afirmaban De que en los años donde se manejaban esos tipos de muñecos Voy a dejar una foto de este lado Y fue el regalo de una sirvienta Ya que era maltratada y golpeada En toda la extensión de la palabra Por las personas que eran sus dueños Ella practicaba magia negra y burú Con lo cual pudo meterle algo al muñeco Y hacer sus cochinadas y brujerías Aquí decimos todo Qué bueno, qué bueno Esos güeyes tuvieron su merecido Pero, pero la historia no termina ahí Mucha gente veía que el muñeco se movía Y caminaba solo por las escaleras Ya que estaba en una casa enorme Y los vecinos podían ver de afuera hacia adentro El niño empezó a contar sobre el muñeco que se movía Y que le hablaba muy extraño, ¿no? No tenía boca El caso es que el muñeco le hablaba al niño Y el niño dijo Tranquilo, viejo Y al final empezaron a moverse cosas Se empezó a hacer un desmadre en la casa Con lo cual los riquillos, las personas ricas, la familia rica Dijo a la verga, nos vamos de aquí Y dejaron el muñeco en el sótano Y muchas cosas ahí en la casa Con lo cual, pues, se fueron de ahí Llega otra familia En esa casa Mucho, mucho, mucho tiempo después Y, pues, se mencionaba Que en el sótano Se escuchaban ruidos Y afirmativamente Era el juguete Robert O bueno, no un juguete exactamente Porque, pues, no era un juguete Así como Un juguete Era como un pedacito de felpa Un muñequito Sí El caso es que lo encontraron Y también Se movía Y hablaba Y la familia Que llegó ahí En esa casa Pues decidió también dejarlo todo a la verga Porque sabemos Que ese desmadre No es bueno Y con esta inspiración Pues el director Quiso tomar todo esto Y el juguete El juguete Se encuentra en un museo Y está ahí exhibido Este Y, pues, sí Está maldito ese muñeco Y, pues, nada Da miedo el güey Da culo el güey Pero sé que hay gente Bastante enferma Que va a decir Güey, yo quiero uno de ellos Mucha gente no vio La última entrega De hecho, aquí Porque, pues No fue sacada en los cines Pero Sí existe Y es que Ya después De la tercera película De la tercera entrega Se empezó a desmadrar un poco El concepto de Andy ¿Qué pasó con este güey? ¿A dónde fue a parar? ¿Dónde estuvo toda su vida? Pues el güey Un día Se topó al Chucky Y le metió sus guamazos Y dejó su cabeza En su refrigerador Para que nunca saliera Pero lo que no sabía Es que Chucky Empezó a repartir Su movimiento voodoo Por todos lados Todos cuerpos Por todos juguetes Y ya no había Un Chucky Bueno, el original Sí Él lo tenía En el refrigerador Pero 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 Existían más Chucky En todo este concepto Hay como cuatro Chucky Ahí Ahí molestando a las personas Cuando Chucky O más bien Charles Lee Ray Toma el cuerpo De Chucky Y del muñequito Tan extraño Pues Dice algunas frases Unas palabras De Hande De Mela Dame el poder Que te pido Y sí Es cierto Y se queda pegado En la cabeza Y cuando la gente Lo repite Pues no sabe Que De Hande Es un demonio Gitano Que Probablemente La producción Se pudo meter En pedos Por decir Esas oraciones Porque en realidad Estaban invocando A alguien Hablando Y hablando De Charles Lee Ray Es un pedo Porque Si yo fuera él Si yo fuera él O sea Neta Me metería en un cuerpo De un muñeco De como De un Transformer O de Max Steel Así bien mamado ¿No? Así para Agarrar nueva vida Unas Darby Unas nenas ¿Sí no? ¿Sí no? Yo sé que ustedes también O De Spiderman Me tomaría el cuerpo De Spiderman Un muñequito Y Yo sé que ustedes también haría La nueva película Que salió Cheers Play Es un remake De la película Original Que salió en 1988 Y la verdad Pues a mí Pues no me gustó tanto Porque Dejó de lado Ese tipo de vudú Ese tipo de miedo Y metió mal la tecnología Entonces pues bueno Hay gente que le gustó Hay gente que no A mí no En lo personal Haga en los comentarios Si te gustó esa película O si no la has visto Pero bueno Ahora saben que Es un remake Y que probablemente El choque original Ya no se vea En la sala de los cines Y Ni en tu pantalla Muchas de las películas Hacen referencia A más películas Del terror Como Halloween ¿Cuál más? Viernes 13 Pesadilla en la calle Street Y Frankenstein Entre otras más Hacen una gran referencia A Chucky A todas estas Y probablemente Tengamos Un regreso De Chucky Ya sé que lo dije Pero lo acabo de revisar Y si Probablemente no sea película Pero si en serie Tengamos Un regreso de Chucky Con los mismos personajes Yo creo que ya viejitos Ya bien grandes Porque ya ha pasado Un chingo de tiempo De lapso de tiempo ¿No? Ha pasado mucho Entonces Si probablemente Este Ya que Syfy Pudo firmar Un contrato Para poder traer La serie A sus televisores ¿Cómo se formó Chucky? Pues bueno Se formó Con plástico Ok no Chucky se formó Siendo animatrónicos Que Viéndolo bien Es una hermosa película Del terror Ya que Películas de ese año No habían llegado A esa estatura Usando Animatrónicos Pero Era Un solo Chucky Era manejado Por 6 personas Cuando vean la película Imagínense nomás Cuántas personas Están detrás de escena Haciendo mover Al muñeco Y es Es bastante padre Es Pero buenos señoritos Del misterio Señoritas Del terror Pues bueno Hasta aquí llegó el video Del día de hoy Dejemos el muñequito El Chucky Del lado Este Si les gustaría Que investigara De alguien más De un personaje De Marvel De DC De De Del género Del terror Quien sea Betty la fea Pueden dejarlo En los comentarios Vayan a seguirme A mi Instagram Que ahí por lo regular Voy a estar poniendo Entre varios personajes Y ustedes eligen la votación Para hacer esta comunidad Más grande Y más macizo Como el macizo En el piso Como el cenizo Sígueme en mi tiktok Porque pues también Estoy subiendo Contenido Este De comedia Muy bueno Nada más que decir Chicos Me voy y me despido Un abrazo Y un beso Hasta nunca Hasta que suba Un video Un video Nuevo Un video Un video Un video